Él para su edad, él está muy bien de salud, yo considero que él con su actividad, con su higiene, con su alimentación con la que él lleva, pues es una persona que creo que va a durar varios años más. Siempre lo recuerdo así, yo siempre digo, el abuelo no envejece, cada vez le veo menos arrugas. Nunca lo veo molesto, siempre tiene buen carisma. Gracias por ver el video.